Muchachos como están? Aprovecho para invitarles de todo corazón que se suscriban, activen la campanita y dejen su buen like en este video para que youtube recomiende todas mis guías tutoriales, aquí ustedes podrán encontrar todas las guías desde el capítulo 0 hasta el Resident Evil 8, nos faltan únicamente dos títulos de Resident Evil para ser la primera biblioteca hispanohablante de todo el contenido de Speedruns, entonces les agradecería un montón que me ayuden a llegar a la meta de los 10.000 suscriptores antes de que inicie el 2022, adicional a eso recuerden chicos que estamos haciendo directos continuos tanto en youtube como en twitch, recuerden que twitch es la plataforma principal para hacer directos, entonces quiero que toda la gente que me sigue aquí en youtube vaya a twitch, yo sé que todos ustedes tienen twitch y que lastimosamente no saben que yo estoy también haciendo directos en twitch, hago directos todas las noches como pueden ver en el horario que yo hago, hago directos a las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana y además tengo un tiktok en donde subo absolutamente todos los mejores clips, todas las mejores jugadas para que ustedes simplemente vayan y se diviertan un ratito, no dura mucho y después también les invito para que vayan a mi instagram, yo soy ecuatoriano y aquí es donde van a encontrar todas mi información, donde hago los streamings, de que se va a tratar el streaming, torneos que hago en mi país de ecuador y todo el contenido una que otra foto mía, entonces les agradezco un montón que me ayuden a seguir creciendo en las redes, de todo corazón, mi hijo, mi familia, se los agradece un montón, y ahora si terminamos con el spam e iniciamos con el video. Hey como están muchachos sean bienvenidos a la tercera parte de este video que ya es la demostración de la mansión completa ya únicamente nos vamos a la zona de las plantas ya para terminar el juego y lo más importante que quiero recordarles es que en el capítulo anterior nosotros teníamos dos cintas de tinta para poder grabar aquí, pero para poder hacer en este juego no existe la opción de desechar los objetos, por lo que tenías que haberte gastado las dos más para poder seguir avanzando en el juego en una manera de speedrun, porque si no puedes irte a cualquier lado de donde están las máquinas de escribir y simplemente coges y las guardas, pero en el caso contrario como yo no tengo ese apuro pues yo las guardé y las usé y ya no las tengo. Para continuar vamos a irnos en dirección a donde estaba Richard, porque ahora con la llave que tenemos podemos ingresar a la zona de la serpiente, entonces vamos a ir para allá, vamos a ir para arriba y vamos a entrar por la misma puerta, recuerden que el zombie va a estar ahí intentando golpearnos, pero no va a haber ningún problema porque solo tenemos que ingresar y curvar por la columna, así, entonces vamos a ingresar por aquí vamos por acá aquí está el zombie, no nos pasa nada y entramos, ingresamos a la puerta de enfrente para poder coger la máscara que nos falta entonces vamos a ir por aquí la dejamos y entramos aquí es la zona con la serpiente, entonces vamos a coger solo únicamente la máscara y nos vamos, le dejamos a la serpiente, no hay ningún problema sí, vamos rápido a coger las cosas cogemos la máscara y salimos por las mismas, sí vamos por aquí no le hacemos daño a la serpiente, que viva nomás aquí en el techo no hay ningún problema, porque ya aún no es un problema en este momento, sí y emprendemos el camino de regreso rumbo a la zona de donde ponemos las máscaras para enfrentarnos a un crimson head no es tan complicado, es muy sencillo, ya van a ver que se lo vence en menos de 30 segundos y que vamos a ir por acá lo esquivamos y vamos por aquí perfecto vamos en dirección a los zombies que están acá y aquí hacemos una especie de X empezando desde la parte de la estatua superior derecha y hacemos la X en sentido de la estatua inferior izquierda y de ahí a la estatua inferior derecha si hacen lo contrario creo, si no estoy mal, creo que se mueren así que vamos a ir para acá conectamos esto la última se pone automáticamente y presionamos este botón si se demora un poquito bastante en las animaciones eso sí, es algo muy común en este juego de Resident Evil a lo mismo que en el Resident Evil 0 vamos a ir por acá salimos y nos vamos en dirección hacia adelante no hacia la cámara del jugador sino hacia adelante para podernos ir a los jardines entonces vamos por acá sí vamos por aquí y listo salimos en esta habitación y nos dirigimos para acá sí para acá ellos no son ningún problema que se quedan nomás de ahí no nos van a agarrar y listo vamos para acá y entramos por esta parte de la mansión ¿sí? ¿por qué por aquí? porque aquí es donde tenemos que poner los colores para poder salir de aquí y la secuencia es la siguiente prendemos esta esta hay que prender ¿sí? se prende esta y seguimos avanzando esta no se prende esta no se prende esta sí y esta sí y listo ahora sí esto pasa y esperamos a que se abra ahora en este punto utilizamos la llave vieja que teníamos desde un principio y nos regresamos y cogemos la última máscara ya tenemos las cuatro máscaras y ahora sí vamos en dirección al Crimson Head en este Resident Evil existe algo que se llama objetos de defensa que es que si ustedes cargan un cuchillo una granada o así tienen la oportunidad de utilizarlo cuando los zombies la agarran y eso es lo que vamos a hacer prácticamente con el Crimson Head ¿sí? lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente primero abrimos el menú y verificamos que esté equipada la granada segundo ponemos la máscara sin rostro aquí se empieza a mover el ataúd de ahí abrimos la caja la examinamos examinamos la otra se abre y utilizamos esta máscara de ahí utilizamos la siguiente que es la máscara sin nariz a ver asegúrense bien de apuntar donde está la zona de interacción porque cuando ponen mal la zona de interacción no funciona y por último ponemos la última mosca y listo esto hace que aparezca un Crimson Head en esta parte y tenemos que equiparnos la pistola es decir vamos a coger la pistola y vamos a matar al Crimson Head como lo matamos pues muy sencillo le empezamos a disparar hasta que él viene a atacarnos y el rato que se dé la vuelta nosotros nos ponemos detrás de él para que nos agarre presionamos L2 para utilizar el objeto de defensa que es la granada y con eso el Crimson Head se muere usamos L2 vamos hacia atrás y listo el Crimson Head se muere y cogemos lo que nos falta que es esto de aquí y salimos de aquí guardamos esto de aquí y si quieren si quieren ojo nos llevamos esto porque en este momento ya todo lo que vayamos a encontrarnos nos sirve para después porque en este momento ya terminamos toda la zona de la mansión y en la parte final que es con Lisa Trevor vamos a encontrar un baúl para guardar todo este tipo de curiosidades locas entonces vamos a ir por aquí y vamos a regresar por donde estábamos por la calle de los cuervos es decir por aquí a la izquierda para irnos de la manera más rápida al jardín exterior entonces vamos a ir por acá por aquí emprendemos el camino de regreso y listo esquivamos al zombie que se encuentra en el pasillo desde aquí lo esquivamos y nos vamos 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 por aquí lo más rápido posible nos ponemos en dirección de la de la pieza que nos falta si vamos a poner la pieza que nos falta creo que ya me atacó ya me atacaron ya me atacaron perro de miércoles si se demoran el perro les muerde eso sí y bueno ya en este punto aquí lo primero que tenemos que hacer es irnos para acá y si quieren como les repito pueden llevarse estas balas de aquí para tener 12 y estas granadas esto en un speedrun no se debe hacer ok solo lo hago para que ustedes para que ustedes si quieren terminarlo de una manera más rápida lo hagan pero no es necesario hacerlo solo por si acaso vamos a dejar el spray de primer de auxilios que eso sí consta parte del speedrun eso no se debe coger ni guardar en este momento y nos vamos en dirección a la casa de Lisa Trevor lo primero que hacemos es parar este gallito en el en el oeste es decir acá ahí no en el oeste que le peguen la W en la W a ver vamos aquí ahí sí en la W ya va acá y el otro lo ponemos en el este ¿sí? vamos por allá el otro lo ponemos en el norte creo que déjenme ver sí en el norte no me acordaba bien listo en el norte aquí el perro punta al norte el otro al oeste y con eso se abre la puerta listo vamos en dirección a la puerta a encontrarnos con Lisa Trevor les aconsejo que en estas zonas mantengan la posición del análogo es decir que si la cámara cambia no cambien de dirección porque eso cambia la dirección de absolutamente todo entonces si ustedes mantienen la dirección inicial por más que cambie el ángulo de cámara ustedes van a poder moverse sin perder tiempo porque cuando tú mueves el análogo en dirección a la al movimiento de la cámara hace que simplemente te demores y no vayas en un solo sentido entonces vamos a ir por acá rapidín a ir a ver la manivela entramos en la casa aquí si ustedes tienen cintas que hayan recogido por el mero curso por el mero caso de que hayan querido tener más todo bien pero aquí no hay cintas de escribir a pesar de que aquí hay una máquina de escribir aquí si aquí hay una máquina de escribir pero si ustedes no tienen tinta no van a poder hacer absolutamente nada y acá está el baúl vamos a coger ahorita la la manivela y vamos a guardar absolutamente todo menos las balas de escopeta y la manivela vamos de ahí guardamos esto guardamos esto y guardamos esto es decir solo nos quedamos con los dos objetos ¿sí? ahí no perdón me equivoqué ahí sí y ahí sí vamos a que nos pegue el izatrevor porque aquí no queda la muchacha ¿sí? aquí vamos para que nos pegue y nos pegó listo aquí es donde nos despertamos y debemos esperar a que lisa trevor genere el ataque ¿sí? para poder escapar porque caso contrario nos va a causar problemas entonces vamos a hacer lo siguiente sí, sí, sí ahí está la señora fea sí, pobrecita esta señora esa señora listo generamos el ataque y empezamos a escapar no pasa absolutamente nada esa es vamos de una para acá no nos va a pasar a usted no ni nada o sea el izatrevor no nos va a perseguir ¿sí? vamos de ahí rapidísimo lo que sí es que ahorita empiezan a aparecer zombies lo que queremos evitar entonces vamos a movernos rápido para no encontrarnos con ninguno y que ninguno nos ataque ¿sí? como pueden ver ahí empezaron a salir los zombies y lo único que tenemos que hacer es esquivar esquivamos rapidín todo es en dirección para allá ¿no? vamos para allá aquí los cuervos se pueden llegar a atacar si es que no te apuras y vamos a irnos rapidín para arriba y ahora sí nos llevamos el spray de primeros auxilios cogemos esto y nos vamos rapidín aquí corremos a la puerta porque aquí hay un perro simplemente tenemos que seguir moviéndonos a diferencia del Resident Evil 0 aquí no se puede tanto como se dice no importa mucho la situación de los enemigos que se encuentren en el área sino es mucho más fácil que el Resident Evil 0 solo tenemos que literalmente pasar al lado de ellos sin ningún problema ahora sí vamos para acá antes de cualquier cosa vamos por aquí y ponemos la manivela en su lugar para poder hacerlo usamos la manivela y nos llevamos la manivela y vamos rumbo a la casa de los jardineros así de fácil y así de sencillo vamos por allá cuidado que aquí les pueden hacer daño a los cuervos así que traten de entrar rápido ahí aquí simplemente es esquivar porque aquí caen serpientes caen absolutamente todo hasta entrar acá y listo ya estamos en la parte final bueno casi final aquí vamos a encontrar un poquito de cintas vamos a encontrar una flash grenade que también vamos a guardar y cogemos las cintas y eso sería todo chicos les agradezco un montón chicos por el apoyo en realidad que sí vamos a guardar aquí todo esto y conmigo será hasta el próximo video les agradezco un montón por apoyar esta cantidad de contenido suscríbanse activan la campanita recuerden que no somos 5 mil suscriptores les mando un besito y conmigo será hasta el próximo video recuerden estas cintas si se deben guardar no deben gastarla como en el inicio y eso es todo fíjense bye bye bye